¡Hola, chichis! ¿Qué tal estáis? Bueno, resulta, os tengo que contar una cosa, ¿vale? Hemos pillado a Daniela totalmente desprevenida. Resulta que ayer Daniela, en su canal, ha hecho un vídeo, ¿vale? De qué hay en mi mochila del instituto actualizado, 100% real y tal. Pues no. Lo 100% real no es nada, ¿eh? Lo 100% real va a ser hoy, porque hoy ha regresado del cole. Hoy, yo le digo en la mochila y aquí está. No, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy llego del cole y ellos van y me cogen la mochila y dicen Oye, tú ayer hiciste un vídeo de que hay en tu mochila, ¿no? Y yo dije, sí. Y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos otro? Oye, mi familia. Que creemos que en tu vídeo y en tu canal no enseñaste todas las cosas. Es fake, es fake. Y yo enseño las cosas que tengo que llevar. ¡Claro! No, 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 yo te explico. Ella enseñó, ella resulta que para ese vídeo, vale, coge la mochila y saca un montón de cosas que no le interesa que vosotros veáis. Pero lo interesante para vosotros, yipis, es que vais a poder ver las cosas que Daniela realmente lleva y no solamente las que quiere enseñar. Vale, vale. Así que ahora sí que vamos a abrir la cajita de sorpresas de Daniela. Dani, pesa mucho más que la tuya de ayer, ¿eh? Tú no la pesaste, ¿cómo sabrás? Sí, estoy pensándola, ¿vale? Porque yo todos los días cuando vamos al cole te llevo y cojo tu mochila. Dani, y ayer, ayer pesaba. Bueno, esta es mi mochila, por cierto, no cambia, es que no cambia. Yipis, os presento la mochila, ¿vale? Bolsillo pequeño, empezamos con el bolsillo... ¡Uy, uy, uy! A ver... ¿Esto? ¿Qué hay? ¡Vale, venga! Calculadora. Calculadora. ¿Para qué es esto? Pues para calcular. Oye, y los corazoncitos, ¿qué? Mirad, mirad, hacer la tapa. ¿Cómo se quita esa tapa? Mira, haces así y lo quitas. No, yo quiero enseñar la tapa. Mirad la cantidad de corazoncitos que hay por aquí, Dani. Bueno, es para decorarla. ¿Para decorarla? O es para los momentos de aburrimiento. Pero está bien, No ha sido una flor, pero me quedó mal, mira. ¿Le quedó mal la flor? Sí, porque no pinta bien. ¿Eh? Pero entonces... Oye, en esta cosa... Escucha, tienes que aprovechar escribir chuletas y no dibujar corazones. Claro, escribir chuletas no me dejan usar el calculador en el examen. No te dejan usar... ¿Qué? ¿Por qué llevas tu calculadora en el examen? Para las clases que pueden dar los examen, no. Claro, ¿qué? Entonces, mientras tú practicas en la clase sin calculadora con calculadora y el examen sin calculadora. Sí. ¿Erica, tú no estás en calculadora? Lo sé, lo sé, pero... ¿No? ¿Más cosas? Lo pulpo con mis manos. Lo calculas. ¿Esto qué es? Grapas. Grapas. ¿Y la grapadora? ¿Para que llevas tu grapas al cole? A ver, yo... Pero si tu gra... Tu grapadora está en el cajón desde hace como un año, Daniela. Y las grapas aquí es muy... No, pero porque un día las compré porque las necesitaba para la grapadora porque en el cole me habían pedido llevar una grapadora pero la única cosa es que no me llevé a... ¿En el cole piden grapadoras? En el Andorra, sí. Pero si es el de España, Dani. No sé. No sé. No sé. No sé cómo cosas todavía desde Andorra de tu mochila. ¿Qué es esto? Ese es el llavero que siempre tenía aquí pero lo que pasa es que... Ah, ya lo sí que se rompió. No se cierra bien. Pero ¿para qué te lo llevas en la mochila? Bueno... ¿Me puedes explicar que te lo llevas en tu mochila? ¡Aaah! ¡Ay, eso es caramelo! Dani, gracias por llevártelas, por favor. Es que son caramelos de anís y a mí no me gusta para nada el bot de anís. A ver, yo siempre voy a... No, no me gusta. Parecen caramelos normales pero son caramelos de anís y lo que pasa es que diréis, bueno, anís, ¿qué pasa con el anís? Chip y Starlight también le gusta anís. ¿Por qué? Espera, espera, espera. Estos caramelos están asquerosos porque tú lo pruebas y dicen... Huele muy mal y saben como si muero estuvieras tomando el jarabe para la tosa. Sí, no, el jarabe para la tosa está bueno. Pero... ¡No! Y bueno, entonces, claro... ¿Y entonces para qué te los llevas tu al cole? ¿Cuál es el problema? Que tú en casa todo el tiempo te estás comiendo estos caramelos y dije... ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! Y primero me los llevo y doy que ver que la gente los pruebe y no se vea. Son caramelos normales de estos... Espérate un momento, me estás diciendo, me estás diciendo que llevaste estos caramelos al cole para que tus amigos digan ¡Uy, qué asco! Para que los pruebe de ese sitio y ya están. Pero que son míos, ¿cómo los vas a tirar a Danila? Ya, por eso. ¿A que te tiro tu móvil y tu cumbia para darle tu móvil? Es verdad. Por eso me los como y comparto el olor contra vosotros. No, Dani, no te lleves mis caramelos. Katy, escucha, atención. Post-it. Post-it. Vale, vale. Mira todo como si fuera una cosa tan rara. Post-its, qué raro. ¿Hablamos de raro? Un yo-yo. Eso es un yo-yo. ¡Valli! Y luego dice que no prestas a hacer que para las clases. ¿Esto es un yo-yo? ¿Pero qué hace el yo-yo aquí? ¡Ala, mira! ¡Qué chulo! ¿Por qué un yo-yo? No lo uso en clase. No lo uso. ¿A ti no lo usas? No lo uso ni en clase ni en los padres. ¿Y para qué lo llevas ahí? Porque los días y martes estamos hasta las 5 y entonces tenemos dos horas libres durante el día en las que podemos salir del colegio y hacer lo que queramos y bueno, salir. ¿Y a comer? ¿Puedes usar? A ver, sí, supongo que sí, pero no lo uso en los patios. Pero nada, que a lo mejor yo que sé me aburro lo que sea y digo, mira, tengo un yo-yo. Dani, pues ya, mi amor, yo creo que no tiene ningún sentido. Por cierto, chicos, es morado. Mirad, qué bonito. Por cierto, no se han enterado. ¡Claro que no! Solo quería enseñarlo. ¿Y cómo tú? Mira, mira. ¡Claro, mira! ¡Qué guay! No me parece lógico llevar un yo-yo al cole. ¿Qué es esto? ¿Y te aburres mucho? Es el llavero. Mira, me estoy insula, espera, tenía una luz, lo que no se os quedan me acordando sin dormir. A ver, mira, mira, aquí, era, tiene una luz este llavero. A ver, pero este era, pero este tiene un montón de años. Claro, ya era tuyo. Yo que sé. Este era mío, ¿no? Cada día esto me hubiera dado a mí. Pero ¿para qué lo tienes, Daraño? ¿No tienes ni llaves ni nada? Sí, pero quería ponerlo aquí en la mochila teniendo el llave. No, 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 no. Tú no vas a poner la mochila y tirar de esto que me lo vas a romper, Dari. esto me lo encontré tirado entre los juguetes. Perdona, no. ¿Qué? No. ¿Me lo encontré? Sí, 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 sí. ¿Cómo? No. Sí. No. Sí. Antes cuando yo subí y Daniela, bueno, Daniela, estaba recogiendo sus cosas, estaba arriba en tu mesa. Vale, estaba en mi mesa, pero no en tus juguetes. Daniela dice que estaba en tus juguetes. Pues no. Sí. Daniela, ¿dónde estaba? Estaba entre los juguetes de Erika. yo no creo que estén los juguetes de Erika. Estaba entre los juguetes de Erika. Estaría en tus cosas. No, entonces yo lo encontré. Erika no, Erika nunca te dice mentiras. No, no, Daniela, Y así, hasta el nivel poste. Pues para ti, te lo regalo. ¿Qué? Gracias. Pues no, es que no, esto no puede ser. Pero yo me lo encontré entre los juguetes de Erika y tira pero además combina con esto blanco. ¿Qué es esto? Chulo. ¿La grapadora? No, no es una grapadora, es para hacer agujeros en las hojas. ¿Sí? No, para me cargatar toda la hoja. Claro, me dan fichas o lo que sea. esto es lo que llevas al cole para hacerlo de los agujeros. Sí. A ver. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo querías. ¿Pero qué? ¿Se puede hacer agujeros en el... Sí. ¿Se puede hacer agujeros en el... la barrita preferida de Daniela? Sí. Erika, Dani, mira, escucha, mal, mal, muy mal. A ver. Tiene aquí grapas, pero es que las tibisas se te van a caer. ¿Túas mis gomas? ¿Qué? Esta mañana, Erika, yo estaba buscando las negras, no queda ninguna en la cajita con las gomas. ¿Qué hace una gomita negra? Ahora sí que entiendo. No, Erika, escucha, escucha, pero escúchame, si tú tienes aquí las grapas, es que mirar cómo lo tiene. Ya, pero si tienes las grapas, vas a meter la mano. Te vas a, te vas a pinchar, Kati, Dani, en serio. Vale, pero sacan las chicas. ¿Chicles? ¿De papi? ¿O de canela? De canela. Estos chicles, chicos, son asquerosísimos. Pero es que lo que pasa, es que lo que estamos haciendo, los amigos y yo, bueno, como tú, bueno, tú sabes, vosotros sabréis que hay muchos chicles, que unos están súper buenos, y otros que son asquerosísimos. eso es de pinballo. O muy picantes, o lo que sea, y entonces, no, los que son gigantes son de pinballo. No, sí, pero eso es otra cosa, digo chicles, y entonces hicimos un reto, de a ver quién lleva los chicles más asquerosos. ¡Oh, un cudo! Entonces, sí, pero eso es otra cosa, entonces traje estos chicles al cole, porque están asquerosos. ¿Has ganado vuestra apuesta o no? No lo sé, aún no lo hemos hecho. Daniela, yo flipo, yo flipo contigo, o sea, resulta que vosotros, hacéis un reto, de que chicles están más asquerosos, y tú tíos los de papi. Sí. O sea, tú piensas que mis cosas están asquerosas. Bueno, porque las gallicas son de sandía, y están muy ricas. Ya, pero si, ¿para qué los llevas, si no lo has hecho hoy? Ya, bueno, pero porque lo íbamos a hacer hoy, pero al final no lo hicimos, lo íbamos a hacer mañana. Como me picho con las grapas. Una pelota, tío. Una pelota. Mirad, chicos, lo chulo que bota esta pelota. Dani, no hace falta, yo bota la pelota, pobre. Ahora sí que entiendo. Porque suspendes un poco. Elita dice, chica, 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 Elita dice, ahora sí suspendo, porque, ahora sí entiendo por qué suspendes un poco. No, no suspende un poco, suspende todo. Suspende todo. Vamos a ver, vamos a, vale, 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 está bien. Aquí vamos a imaginarnos que esto. Ya, ya lo hemos hecho. Eso es un poco lo que habíamos visto. Ahora viene lo más interesante. Katy. ¿Qué? Una libreta. ¡Guau! Una libreta. ¡Una libreta, Dani! ¿De qué es? Inglés. Inglés. ¡Ay, qué bonito! Mirad qué chula da, mira qué bonito. Está bonito. Sí, mis apuntes son bonitos. Pero, Tuesday, Monday. Sí, pero lo que pasa es que esta libreta ya no la puedo usar para inglés. ¿Por qué? Tenemos que usar hojas, entonces usamos el archivador y esto ahora lo voy a usar, o sea, lo estoy usando más para apuntes y para... O sea, que no lleváis, ¿para qué no llevas las libretas? No, es una de historia, que tengo todas las cosas de historia ahí y el puesto lo tengo en el archivador. Aunque no creas, mi cole es raro porque no llevo libretas, porque se dan allí. Se dan allí, ¿no? Bueno, pero ahí no se dan libretas. Dani, pero escúchame, ¿entonces no hay libretas y hay solamente archivadores? Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Qué morro! Pero es súper incómodo escribir en las hojas. Para vosotros es súper incómodo. A ver, puedes comprar hojas cuadriculadas y todo, pero... Me imagino que para las profesoras es más fácil, pero para ellos es más complicado, porque es mejor tenerlo todo. Y luego tienes todo organizado, cuando vas por libretas, buscas una u otra, en el archivador es un poco rollo. Aunque tengas separadores y cosas. ¡Ay, mira, estuche! ¡Bien! Bueno, el estuche es normal, ¿no? Tiene todo. Tengo todo lo que tiene. ¡Otra barrita de labios en el estuche! Está bien. Bueno. Esta. Bueno, pero está bien, Katy. Está bien que tenga. En todos los sitios. Tú siempre le dices que se cuide. ¡Ala, mira, el topper! ¡El topper! ¡Es de la comida! ¿Has dejado comida? No. ¿Te lo has comido todo? No. Mira qué chula. ¿Y su compartimiento? Y ahí tiene otro. ¡Danilá, baló! ¡Pero! ¡Baló! ¡Qué huele a mandarina! ¿Dónde tienes? Y aquí también, mira, tiene esta cosita. Para los cubiertos. Es súper chulo. Mira. Espera. ¿Para que te quede así muña? ¡Aaah! ¡Me encanta cómo se abre! Mira. bueno, pero es un topper con cubiertos de toda la vida, Dani. Igual. Como si no te lo hubiera visto. Pero si estuviera con el rostro. ¿No te gusta que está guay el topper? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Está! ¿Eh? ¿Qué hay allí? Espero no hay cáscara de plátano. ¡Chuletas! A ver, a ver qué pone. ¡Lo hemos pillado! Esta poesía pertenece a ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hemos pillado la chuleta de Daniela! ¡Una chuleta! Dani, haces chuletas. ¿Y eso qué es? Eso es un... No, eso es un... Es una hoja que tenía que haber ido archivada, me parece. ¿Por qué? Pero al final no llegó a archivarse. No, me imagino que eso es un borrador de un examen. No. Ya habrá pasado el examen que la leyenda se quede marcar la señora. Madre mía. Madre mía. Muy bien. Estos colegios... Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Uy! ¿Turrón? ¡Mira! Mira, ya pasó la Navidad que hace turrón de luchida. Mira, ¿Cuál es Andorra? No, ni siquiera... Pero si es de mami. No, no era de ella. ¿A dónde? Ya que compramos varios para traves, para amigos y todo. Bueno, pero si... Pero si es Andorra. Pero para amigos, no para mí. Erika. ¿Por qué no lo arraste? ¿Qué regalaste? Porque no sabía quién regalárselo. Chicos, vamos a ver, os voy a contar. En Navidad, en Navidad estábamos en Andorra, compramos un montón de estos turrones para regalar. Y es febrero y Daniela lo está paseando en su mochila porque no encontraba quién regalárselo. Vamos a esperar, está hasta... Sí, vale, pero Daniela... No, el gal no está porque está siempre hasta el marzo, abril o cosas así. Vale, sí, Daniela. Diciembre 2023. ¡Uy! Para el próximo Navidad de Corea. No, pero... 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 Pero oye, oye, no olvides regalarlo al principio de Navidad. Se lo das... Se lo das... En diciembre. No, no, escucha, se lo regalas al profesor que peor te cae. Mira, más no, más bichas. Sí, el archivador. Sí, el archivador. Ahí llevo todo. No, todo no. El turrón no lo llevabas aquí. Ahí llevo todo, todo. Pero porque están esas hojas sueltas. Pero porque eso es tan alto. People in my generation are much more stressed than things in the past. Oh, sí, que es lo mejor, Pone, la gente de mi generación está mucho más estresada que los adolescentes del pasado. Pues, pues sí. Qué chulo. Y pone que en el pasado no estudiaban tanto como ahora. Eso es mentira, eh. Oye. Yo estudio un montón. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Chicos. No puede ser. Está bastante bien la mochila, la ni. No llevas tanto, no llevas tantas cosas. Os decía, yo que no llevo tantas cosas en la mochila. Yo pensaba encontrar el pastra de mandarita o de plata o algo así que comer. No, a ver, sí, chicos, en mi vídeo, pues vale, no salió el turrón ni no salió, no salió, ni el yo-yo, ni esto. Porque básicamente lo había llevado a la cocina para lavarlo y eso y por eso no estaba mi mochila. O sea, que tu vídeo fue 100%, 90% real. Sí, solo que por ejemplo, pues vale, no salió el turrón porque... ves lo más interesante y los caramelos y los caramelos y los chicles y los chicles. pues Dani, estamos orgullosos de ti porque haces chuletes y te copias muy bien, cariño. Bueno, Jipees, si os ha gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar like, comentar, suscribiros, ser súper jipis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah!